¡Buenas noches y bienvenidos a Culebro News! ¡Culebro News! Un compendio pero bien, bien compendio de las noticias más importantes de la semana llevadas a ustedes por el ganador del premio Hombre Sabroso 2011. ¡Tan, tan, tan! ¿Que quién es? ¡Oh, obro! ¡O obro! ¡La duda ofende! ¡Este mismo que está aquí! ¡Esta sabrosura que está aquí! ¡Culebro Mendoza! De hecho, quiero dar las gracias a las Soccer Moms de Keyla, de allá de Guaynabas, que hicieron unas jescoletas, ¿sí? Sí, unas jescoletas para mí y me han conseguido estos nuevos outfits. ¡Mira esto! ¡Keyla, Keyla! ¿Funciona o no funciona? Estoy vistiendo de Keyla's Fashion. Así que, pues, estaré utilizando esto por los próximos cuatro meses. ¡Bueno, mira! ¡Mira! ¡Normando! Olvídate. Sé, lo sé ya, lo sé todo. Sé que está loco por hacerle este programa. Tienes a Keyla loca por la mañana. Mira, déjame hacerle eso. Déjame hacerle eso que está haciendo Culebro, que me gusta. Lo sentimos mucho. Su llamada no progresa. Por favor de llamar mañana, si quieres. Es más, mira, mira. Es que es normal. Esto es otro nivel. Esto es otra cosa. Otra vaina. Quédate allá abajo. Lo más que puedo hacer por ti es esto. Mira, mira. Mira esto, mira. Una, dos y tres. Ya, quítalo, quítalo. Esto es lo más que pudiste estar aquí. Bueno, y vamos rápidamente. Ah, no, espérate, espérate. Me adelanté. Me adelanté la vaina. Tengo que anunciar una cosa antes de ir a lo titular. Queremos anunciar que pronto vamos a estar dando nuestras charlas etiquetas de sabrosura. Un recogido por mi vivencia sabrosa. Pues yo quiero dárselas a todos ustedes. Pero pronto les voy a dar más detalles. Tan pronto me digan en qué lechonera es que se va a hacer. Sí, porque queremos un lugar a tomo, a col, tú sabes, con la cosa sabrosa. Pero se van a estar vendiendo los boletos. Los boletos incluyen la comida, almuerzo, comida y desayuno. Ya ustedes saben, va a ser lechón por la mañana, lechón a mediodía, lechón por la tarde y lechón por la noche si todavía quiere. Eso lo va a incluir. Tiene lechón al ajillo, lechón empanado, también vamos a hacer sushi de lechón. No sé si va a funcionar, pero la gente lo puede tratar. Bueno, así que vamos rápido a los textulares. Hombre hace un gesto muy dulce. Si va a viajar, le damos algunos consejos para que no lo ajusten. Escuchar la música de Culebro Mendoza puede estirarle la piel y ponerlo más joven. De hecho, me dicen que la facultaria internacional, John Rivers, se pasó oyendo eso día y noche. Mira eso, mira. No sabemos si es el muñeco de cera o es ella. Bueno, y vamos rápidamente a las noticias en Doctor H. Un hombre hizo un gesto de comer solamente dulce por dos semanas. Eso, hay mucha gente que quiere hacer eso aquí. Se comió bizcocho, flanes, bombones. Olvídate, él le metió a todo. ¿Cuál fue el resultado? No mucho. Aparte de que el pelo se le puso como algodón de Feri, porque ya estaba saliendo cosita. Todavía no se sabe por qué inexplicablemente está sudando culé. ¡Te lo vendo el costo! Bueno, y en otras informaciones, a veces hay gente que hacen cosas que no tienen mucha inteligencia. Por ejemplo, en Estonia, hubo una gente que se organizó para hacerle un concurso de matar mosquitos. Sí, señora, aunque no lo crean. Matar mosquitos. Todas estas cosas de cejo mongo. Pero lo hicieron y enseñaron a los participantes en un cuarto lleno de un dron de mosquitos. Una cosa horrible. ¿Usted sabe lo que pasó? Esa gente ha empezado a tratar de dar cantazos para lao y lao. Se empezaron a dar mamellazos unos a otros. Se han formado un jebulú que volviste y no mataron ni un mosquito. El resultado fue que terminaron todos picados, todos llenos de cantazos y los metieron al hospital dos semanas con dengue mosquitos. Así que, de más está decirle que no va a haber otro concurso de mosquitos. Bueno, y en noticias internacionales, si usted va a viajar, hay ciertas leyes en países que usted debe velar. Por ejemplo, en Australias, si usted va a viajar, hay una sexta ley. Untarse pomada negra de zapatos en la cara es ilegal. Entiéndase, untarse betún en la cara es ilegal. Esa ley es bien útil porque me imagino que hay un montón de gente que le encanta untarse betún en la cara. De hecho, popó no es así. Popó se unta betún en la cara para verse de ese color. Miren esta otra. Es que yo no sé, las leyes a ver son bien, bien extrañas. Miren, en Inglaterra pasaron una ley que es ilegal colgar la cama de la ventana. Ajá. Es ilegal colgar la cama de la... Diego, Marengo, lo siento. A ti que te encanta hacerle eso toda la noche. Bueno, y mírense esta. Hay que ver que hay algunos legisladores que se la traen. Miren esta. En China firmaron una ley que dice no puede matricularse en la Universidad de China a menos que sea inteligente. Ajá. Obviamente, por lo menos ya sabemos que lo que hicieron en el concurso de los mosquitos no se van a poder matricular. Bueno, pero nada. Esas son algunas leyes que no se sabe por qué las han pasado. Bueno, y tenemos nuevamente a nuestro colaborador que esta sesión, señores, ha sido un palo. Nos han escrito montones de personas que sigamos porque da unos consejos muy útiles. Y en la sección de Medicina de Cuso Gutieje. ¡Adelante, Cuso! Hola, amigos. Hoy hablaremos de los calzazos en los pies. ¿Quién no se ha levantado por la noche y se ha dado un mamellazo en el dedito chiquito del pie? Es simplemente horrible. Para tratar ese dolor, lo primero que va a hacer es buscar una camisa, se la va a poner en la boca y va a comenzar a gritar como un demente porque eso sí que duele. Luego, va a buscar tierra del patio. Le va a echar agua para convertirla en fango. La va a poner en el freezer por lo menos 15 minutos. Le va a añadir ajo, cebolla, aceite de cocinar de canola. Luego, va a poner la pelota de fango en el piso de su sala y va a empezar a restregar el pie en el fango de izquierda a derecha, de izquierda a derecha, por cuatro horas. Si todavía hay dolor, continúe por dos horas más. Si usted es hombre, trate de limpiar el reguero de fango que va a haber en la sala antes de que su mujer se levante y lo vea. Porque la garata que va a formar puede ser de grandes proporciones y usted puede terminar durmiendo con el perro. Los resultados pueden variar. Hasta aquí mi intervención de hoy. Recuerden que para cualquier pregunta pueden inscribirme a kusogutierrez at consulta.com slash punto o rg slash 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 www slash punto p o c punto. Buenas noches. Muchas gracias, Kuso. Y ahora para terminar, ya ustedes saben, el mensaje positivo de la semana. Que si lo hay, claro que lo hay y lo tiene ya rápidamente Popó el Taíno. Adelante, Popó. El que nace barrigón, ni a un quelofaje. ¿Qué yo voy a hacer con este muchacho? ¿Qué yo voy a hacer con este muchacho? Hasta aquí con Ebro News, el noticiero donde la noticia se trata con sabrosura. Buenas noches. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Gracias!